Muy bien, los jueces del agua han llegado ya al Perú, todavía están por salir de la parte de ingreso al aeropuerto Jorge Chávez, pero hay un comité de bienvenida de primera, así que Miguel Infantes nos trae más información desde este punto. Ahí están nuestras payas. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntanos. Gracias, buenos días. Julio, un hermoso séquito de payas acompaña esta mañana justamente la llegada de estos jueces del agua, este sistema que ha sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y también nos acompaña una banda de chirocos, grupos ancashinos, bastante tradicionales, bastante costumbristas que se han acercado justamente hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez, así como un gran número de personas, pobladores justamente de Corongo, este pueblo de Corongo y ya va a empezar, ya se dice que aterrizó ya hace unos minutos justamente los que representan a los jueces del agua de Corongo y están ya por salir aquí a ser recibidos por parte de sus paisanos de Ancash, este pueblo. Hay que indicar, Julio, que este es un sistema que data de la época pre-Inca, según nos han contado, nos han explicado aquí también los mismos pobladores. En Corongo hay dos zonas, la de las cuales se elige a estos jueces del agua y ellos han ido a representarnos justamente a Corea del Sur y se ha dado a conocer esta noticia bastante importante porque todavía, porque suma, digamos, en cierta forma a todo lo que es el desarrollo cultural de nuestro país y más que todo con un hermoso panorama, un hermoso paisaje que nos acompaña y llegan, justamente están saliendo los jueces del agua, ellos, bueno, están con este cetro tradicional que representa el poder que ellos tienen justamente en Corongo y ya estamos con el señor Jorge Trevejo, que lo están saludando porque él es uno de los promotores de este hecho, señor Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a TV Perú, por favor. ¿Qué le parece en primer lugar todo este recibimiento? Encantadísimo, encantadísimo, encantadísimo porque realmente es un reconocimiento internacional a una manifestación cultural tan nuestra, tan auténtica de nuestro querido Corongo que hoy, que bueno, en Corea recibió un reconocimiento internacional y estamos muy contentos. Ahora, usted viene luchando según lo que me han comentado sus propios paisanos desde hace ya varios años, 10 años aproximadamente. En el 2013 se consiguió que los nombres patrimonio cultural de la nación. Y este trabajo ante el UNESCO, ¿cómo ha sido? Es un trabajo participativo, con participación de la población de Corongo. Todos los jueces de agua de todos los tiempos han participado y bueno, se ha desarrollado un expediente que ha sido validado por la población de Corongo y ha merecido el reconocimiento de la UNESCO con una moción de felicitación por ser una nominación ejemplar. Estamos en estudio con nuestro compañero Julio Navarro. Julio, tienes algunas consultas, me comenta. Sí, Miguel, esta es una práctica extraordinaria. En realidad es un ejemplo de cómo se debe manejar el agua en diferentes partes de nuestro país. Esto se va a difundir, que es lo que tienen en planes Corongo como comunidad para compartir este éxito que tienen y esta buena práctica que sin duda ayuda a administrar con justicia el agua en nuestro país. Vamos a trasladarle la pregunta y hay que comentar que las payas son las esposas de justamente los jueces que acaban de llegar en Corea del Sur. Ahora, la pregunta de nuestro compañero Julio Navarro es ¿se va a continuar trabajando en la difusión, sobre todo, digamos, para que no solamente esto quede en Corongo, sino que se represente en varios pueblos de Ancash y que pueda también ser diversificado? No solamente en Ancash, en el mundo entero. Ese ejemplo de gestión de recursos del agua y de las tierras de manera justa, equitativa y con principios de reciprocidad va a tener que mantenerse a través de los tiempos. Sí, sí, sí. Los jueces del agua lideran justamente varias tradiciones, varias fiestas patronales. Sí, todo el calendario festivo, desde el año nuevo hasta la fiesta de junio, Semana Santa y también los carnavales. Vamos a acercarnos a los jueces del agua, ellos han estado en Corea del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bienvenido al Perú, felicitaciones por el trabajo logrado en Corea del Sur. Y consultame, en primer lugar, cómo se ha sentido allá, cuál ha sido el panorama. Ustedes han estado así, me comentan, en todo este nombramiento. Sí, es cierto. En primer lugar, para saludar a todo nuestro Perú y muy orgullosos. Felices de haber estado en un país extraordinario y orgullosos nuevamente por la verdad ser reconocidos oficialmente por el sistema del agua, nosotros que mantenemos año y tras año. Es una vivencia orgullosa y saludar a todos los jueces del agua en todos los tiempos. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Usted también es uno de los jueces del agua. Sí, representamos parte de arriba. Perfecto, la parte de arriba de Corongo, ¿no? Exacto, Corongo. Y en dos zonas de Corongo. ¿Ustedes tienen este centro que representa el poder de cómo ustedes... De todo un año completo. El año del calendario, sí, correcto. Sí. Un año ejercen el poder en distribuir el agua. El agua. Y las festividades de toda la costumbre de Corongo. Sí. ¿Cómo ha sido su participación al Corea del Sur? Una bolina de experiencia, orgulloso de nuestro pueblo Corongo, por representar a la UNESCO. La emoción me gana. Gracias, amigo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, están emocionados los representantes de Corongo, los jueces del agua. Y nos vamos a despedir, Julio, con todo este ambiente musical tradicional, de costumbre, de Ancash, de la zona de Corongo. Miguel, una pregunta. No sé si me estás escuchando. Vemos atrás a una señora con sombreros, con una botella y unas velas. Cuéntanos, ¿qué representa? Sí, esta también es una danza tradicional de Ancash, ¿no? Que, bueno, se ha acercado también a recibir a los jueces del agua. Ellas representan a una danza. ¿Qué tal, señora? Buenos días. ¿Cómo se llama la danza que está usted? Rompimiento. Rompimiento, ¿verdad? Sí. Es tradicional que ustedes vengan con la vela y con un trago. Con un trago. Eso es que se da a todo el pueblo, el público presente. Se les invita a una tradición de nuestra tierra de Corongo. Sí. ¿Y esta tradición por qué se baila así, digamos? Porque se sale un rompimiento toda la noche. O sea, es de noche que se salen los jueces de aguas con las personas que salen bailando. Y nos quedamos hasta la madrugada. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, tradición de Ancash y no solamente en Corongo. Hay varias zonas justamente de esta región en las que se celebra también así. Por ejemplo, yo conozco la tradición de Cabana, ¿no? Esta es la tradición de Corongo. Y así se baila, se disfruta. Y justamente con esta celebración ahora patrimonio inmaterial de la humanidad, los jueces del agua. Julio, esta es la información desde el Aeropuerto Internacional. Jorge Chávez, adelante contigo. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Miguel, nuestras felicitaciones a Corongo, a la región Ancash, en realidad, por este gran ejemplo que le estamos dando a la humanidad entera con este reconocimiento que nos acaba de hacer la UNESCO. Y simplemente para agregar un dato adicional, las mujeres que están bailando con sus velas y sus botellas de licor son las viudas del lugar que comparten esta bebida, este licor, con los que participan de sus fiestas en sus celebraciones. Es parte de la tradición que tenemos en nuestro país. Ahí están las viudas bailando y celebrando y compartiendo. Ustedes se han dado cuenta, le pasan a los que están al costado su botella para que tomen el licor que ellas llevan consigo. Muy bien, la verdad que nos enorgullece que actos importantes de nuestro país tengan un reconocimiento de esa trascendencia y que tengan mayor difusión y todo el apoyo necesario para que gestionemos mejor nuestros recursos hídricos que tanto tenemos en el Perú, pero que no llegan a todas las partes del territorio.